Con nuestro especialista en ventas de propiedades, Sergio Jaramillo, encontrará una variedad de lo que esté buscando. En este caso, les traemos un lote muy espectacular, como todos los que tenemos. Este lote está ubicado en la calle 19, en Nihaya, 33,972, sobre Moore Avenue, con un precio de 18.500 dólares y unas medidas aproximadas de 140 x 80 x 80 x 140. Mide más de un poquito de un cuarto de año, como todos nuestros lotes. Este cuenta con electricidad, agua, internet, el camión de basura pasa tres veces por semana y es un lote residencial. Ubicado a poca distancia en automóvil, de supermercados, escuelas y otras comodidades. Comodidades como Aeropuerto Internacional, Formal Beach, JetBlue Stadium, que es la seda de las instalaciones de entrenamiento de los Medias Rojas. Las actividades cercanas incluyen a Lijay Acres Community Park North, Parque del Sendero en Lijay Acres, Parque Regional de Kalosuchas, con un extenso parque de casi 300 hectáreas con senderos para ciclismo de montaña y senderismo. Además, también incluye zonas de acampada y mucho más. La vida en el suroeste de Florida es un verdadero paraíso, la casa de tus sueños en el southwest de la Florida, en este hermoso lote. Con un poco más de un cuarto de acre en una excelente ubicación en Lijay Acres, con fácil acceso a Fort Myers, mientras disfruta de la privacidad de un entorno rural. Estos lotes están cerca a la vía 82, que es una vía pavimentada de seis carriles, la única vía iluminada. Además, por esta vía se está ahorrando media hora a Miami y además no tiene tool o sound pass, lo que significa peaje exclusivamente electrónico, compuesto por vórticos en plena vía que detectan el paso del vehículo sin la barrera de peaje física y sin necesidad de parar el vehículo. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor, oficina 239-440-4104, celular 239-645-6017 o nos puedes escribir al correo sergiojrialtor arroba gmail punto com. ¡Suscríbete al canal!